Y aquí estás tú, sin divulgar, tierna, rubia y bella, renovándose en amar. ¿Ves? Imaginar despojados libres en nuestra intimidad. Sus ojos como un imán que me atrae fuerte y me entrego, no es casual. Y aquí estás tú, te quiero a vos, que esas versiones no pudieron empañar. Y aquí estoy yo, me quedo en vos, tierna, rubia y bella.